mira si ve el dragón enseguida tú tienes las esferas hay tú las tienes pero yo las tengo bien bonitas entonces quién las tiene él o él mira como pita y yo bastando mira como pita y ve dame la verdad me va a mamar un garrotazo nene no has visto la esfera del dragón señor que por una esfera son gorditas señor porque si yo la encuentro me sale chelón el dragón bonita como ella me sale chelón ahí está habitando esto está habitando usted tiene usted tiene la bola de dragón yo la estaba buscando usted porque no me dijo ya la tiene entonces un momentico aquí está está grande mira yo mejor mira señor lo vamos a hacer yo me llevo las bolas y me voy no es go si les go yo me llevo las bolas y me voy porque yo necesito las dos esferas para que me salga chelón el dragón de esa cual es el dragón de esa cual es el dragón el dragón y si entonces mira yo las dos esferas tranquilízate tú tienes las esferas ahí tú las tienes pero yo las tengo bien bonitas entonces quien las tiene él o él responde por la mía yo responde por la gente entonces en la esfera yo me llevo mis esferas y me voy sí entonces me las bolas y yo me voy dame la bola y yo me voy usted la tiene ahí pitando eso ni pita será que ya se murieron las esferas está vivo ahí es que está habitando señor eso está habitando ahí qué pasó qué pasó qué pasó está bonito es que yo quiero que me saca el dragón no me lo puedo sacarlo porque yo todavía no estoy bien para ellos yo quiero que tú me deje el dragón y yo me voy a porque es que yo necesito la topa que me saca el telón el dragón miraba es que se tú me da las esferas me sale dragón dámela y yo me voy por lo que no te la voy y dame la no dame la esfera no dame mi esfera y me voy dámela señor que me dé la esfera me da la esfera señor mucho gusto usted es un amigo mío hacemos el curso y estamos bonitos y estamos bien pero es que yo quiero que me saque el dragón ay papá no te lo puedo sacar porque no puedo dame la espera porque no puedo ser no tranquilidad de señor coja la suave para me va a quedar tú qué pasó que se va a dar el dragón aquí está el dragón dónde está dame la esfera yo no voy a dar ninguna espera dame la 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 señor dame la espera yo me voy dame la espera dame la espera no 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 espérate el señor señor coge la señor pero no espérate no dame la bola no dame la espera 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 señor pero dame la espera dame la espera dame la espera dame la espera que es verdad que es verdad que espérate, espérate, ¡es una broma! es una broma la cámara ya espérate, es una broma mirad la cámara ya ¡Cierna de mando! saca la manguera, bote la manguera Saca la manguera Bate la manguera Saca la manguera Bate la manguera I do, I do